¡Suscríbete! 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 Me dijo una canariana En el barrio de me dijo ¡Suscríbete! 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 una calabriona palabra, palabra, palabra cuando te vayas a que pongas, te dores la calabriona a que pongas a que pongas, a que pongas a que pongas, a que pongas y no se le quitan bailando los dolores a la tabernera y si no se le quitan bailando dejará que se aburra y se muera y se muera y se muera los dolores a la tabernera y no tumble de mi tierra mi camellito sonoro lindo timbre de mi tierra mi camellito sonoro sonoro no te vaya no te vaya de parranda y nunca me dejó solo ven ven continuo a la barranda y nunca me dejé solo quítate y quítate esa ventana no me seas ventanera que la bomba de buen vino no se necesita bandera no se necesita la vida de los chinos cantaron los ríos ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Estaba ya a media hora! ¡Jajaja! ¡Estamos bien Chichén! ¡Todavía tengo aquí la cosa! ¡Ja ja! con lo guapa que tú eres un besito gracias que sigamos celebrando con lo guapa que tú eres 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 donde canta que tú eres 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 ¿Se lo dirán? ¿Se lo admira el libro de tichos? Pues mira, te voy a decir una copia. Bienvenido. Gracias, amor. Hola a todos y a todas. Hola, Nacho. 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 Para elegir este? ¿Cómo que la belleza? Mi madre y no me van acercando. Ella te está llamando vieja, por ahí. No me piensas laруladita y ahora anuncias que la nieva . No estás ortodoncada, eh. Ya estoy tocado diario y dehouse tengas otro repertorio, sí. Estoy checando a la luz a la hora. pero no 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 te vas a poner como una flor en la estupida quien verá los turcos allí la prensa la prensa oye Rodri deja a tu mano Rodri no ¿Pred? 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 Okey Of without en la puerta un altar mi casa Me dieron cuatro recetas Un vaso de agua bendita En la puerta de una ciudad La mujer tanaria que no sabe amar Tanto que era Pedro como quiera amar La mujer tanaria que no sabe amar Tanto que era Pedro como quiera amar Mi mario, mi corazón Ahí te va mi corazón Es tu calor en un reazo Mi mario, mi corazón 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 En el cielo no apareció 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 ¡Ay, de tener! ¡Tenero en mi niño, filho! ¡Madre balinera tener! ¡En el cocinero un bronquero! ¡Madre balinera tener! ¡En el cocinero un bronquero! ¡Madre balinera tener! ¡Madre balinera tener! ¡En el cocinero un bronquero! ¡Ay, de tener! ¡No pago del campo! ¡No pago el chorizo! ¡Madre balinera tener! ¡Madre balinera tener! ¡Madre balinera tener! ¡Madre balinera tener! ¡DNYA Vườiotta Tufca! ¡Ya que por los últimos años ! ¡Viva la belleza! ¡Viva la belleza! ¡Madre balinera tener! ¡Viva la belleza! ¡And roll our schools! ¡Bueno as needed! ¡Viva la belleza! Cuando más honda la viento Olía dulce misión Y un íntimo sentimiento Salud, ay, amor y salud Venga los horarios, no me encuentro Por los caminos viento Por los caminos Por los caminos viento Por uno va mi persona Por otro mi pensamiento Por uno va mi persona Por otro mi pensamiento Yo me atrevo a caminar Por los caminos viento Desde que subieron las contribuciones Los caminos viento Cuando canto la jolía se me cierra Se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía Se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Quien la pudiera llevar Se me cierra la garganta por no poder expresar Quien la pudiera llevar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar No canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que llevo en el alma Cuando canto la jolía se me cierra la garganta por no poder expresar Lo que quiero en el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!